Bienvenidos a Propuestas, el programa informativo de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Estos son los títulos que vamos a compartir con ustedes hoy y verán que vamos a dedicarle un espacio del programa a los diferentes eventos que se han realizado para festejar, celebrar, conmemorar los 100 años de la reforma universitaria. Por ello, vamos a trasladarnos primero a Concepción del Uruguay, porque con un panel de especialistas, proyección de audiovisuales, ilustraciones en vivo y la distribución de un número especial de la revista Riberas, se recordaron los 100 años de la reforma universitaria allí en Rectorado. Nuestro país no solamente es pionero por haber sido la cuna de la reforma, sino también con el tema de la gratuidad y la no restricción. Fundamentalmente, me interesa rescatar qué opinaban los anarquistas y qué opinaba el recién creado Partido Comunista respecto de esos postulados que los jóvenes reformistas sostenían desde la universidad. ¿Qué pensaban esos estudiantes? ¿Qué ideas había? ¿Qué pasaba con esos grupos? ¿Y qué pasaba con las mujeres también? Las primeras mujeres que ingresan, por ejemplo, a la carrera de medicina, tienen que ganarle un juicio a la facultad. Generalmente, esa gesta se la ve como una reivindicación política, lo cual es cierto, social, lo cual es cierto, y pocas veces se presta atención a que también se intentaba consolidar un nuevo orden. Ese nuevo orden era una nueva institucionalidad en la universidad. Y para continuar celebrando los 100 años de la reforma universitaria, en la Facultad de Ciencias de la Educación se desarrolló una serie de charlas y la presentación de un proyecto multimedia realizado por alumnos de la facultad. Desde la Facultad de Ciencias de la Educación queremos, a través de estas actividades, no solamente recordar, sino lograr esta reflexión, este distanciamiento crítico, para poder ver los valores de la reforma en este nuevo contexto, en estos nuevos escenarios, valorar todos aquellos principios que aún se mantienen y también repensar y asumir el desafío de que nos permitan seguir trabajando en estas mismas líneas dentro de la Universidad Pública Argentina. Producir este material fue una experiencia muy enriquecedora para mi carrera profesional y también como miembro de la comunidad académica. Logré desnaturalizar un montón de prácticas y actividades, como es el gobierno universitario, el transitar diariamente por esta facultad aquí en la ciudad de Paraná, que mucho tiempo antes no hubiera sido posible, y tantas otras cuestiones que son deudoras de la conquista de los estudiantes de 1918. Los días 28 y 29 de junio se realizará en la Facultad de Ingeniería en la ciudad de Oro Verde el segundo encuentro latinoamericano de GNU Health. Este es un sistema de software libre de gestión hospitalaria y de información de la salud y el docente Fernando Sassetti nos cuenta cómo funciona. Muchos trabajadores de la salud no tenían dónde hacer sus reportes de sus datos y de sus procedimientos. Por ejemplo, los agentes sanitarios que reportaban, hacían sus registros de forma manual y eso invisibilizaba su trabajo en el ámbito, en los equipos de salud, en el primer nivel de atención de la salud. Así que bueno, a partir de ahí empezamos a pensar y a trabajar en la optimización de eso y eso nos permitió llegar al software GNU Health. Y bueno, este software cumple con esas características que es software libre, que permite adaptarlo a las necesidades y a los contextos locales. Y bueno, en base a eso, aprender y enseñar estas herramientas, bueno, creemos que es muy interesante poder llevarlo adelante en la UNER, digamos. Experiencias y desafíos en torno al ordenamiento y la planificación territorial en la región centro es el nombre del workshop que se realizará en la Facultad de Trabajo Social en la Ciudad de Paraná el 27 y 28 de junio. La idea es intercambiar experiencias respecto de las políticas de ordenamiento territorial que se vienen dando en el ámbito de la región centro. El workshop va a tener distintas temáticas. Se van a trabajar sobre tecnologías de información que se están aplicando al ordenamiento. Se van a trabajar otra dimensión sobre innovaciones institucionales dedicadas a trabajar cuestiones de ordenamiento y planificación también. Vamos a contar además con la presencia de Armando Di Filippo, que fue una persona que ha participado en la CEPAL. Sobre todo nos va a traer un poco la discusión del desarrollo de una óptica más estructuralista. Así que va a ser un espacio en el que le vamos a hacer una entrevista abierta. Y bueno, el resto de los días se va a hacer un intercambio ya más de tipo paneles con la presentación de casos y distintas experiencias. Y de esta manera llegamos al final de propuestas del día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos. Pronto volveremos desde la Universidad Nacional de Entre Ríos para traerles más propuestas.